El movimiento sexy, así que vamos a mirar, al delante, al delante, al delante Que limpieza va a bailar, que vimos que este traigo es nuevo para ti Que se llengan de todos arriba, levantando la mano, moviendo la cintura Que es el mismo nuevo que traigo para ti Levantando arriba para ti Volviendo la cintura Que movilito sexy Levantando las manos, llegando de arriba, volviendo la cintura Que es el mismo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando de arriba, volviendo la cintura Así, así, volviendo la cintura Así, así, volviendo la cintura Que es el mismo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así, volviendo la cintura Así, así, volviendo la cintura Que es el mismo nuevo que traigo para ti Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes?